Alex y mi carnal Diego, que es algo de la música tocada, para dedicarse a lo muy especial y hacerles recordar que están en casita, que es como si estuvieran escuchando sonido que sabias, pero ahora con imagen latina. Amigos nuestros, vamos a comenzar a velar algo de la música, algo de la música ecuatoriana. Vamos agarrando parejitas, damas y caballeros, bailamos algo de la música sabrosa, a ritmo de la música de Ecuador. Pónganle sabor. Porque con ese tema hacemos, nombramiento, sonido que sabias, maestro de maestros, sabor. Mi compadre y mejor, la banda sonido de Yanbeque, huevo que, nuevo, suena lo que. Mi compadre Víctor, la voz, y su adicción con el folia, y el famoso Chiquiriquita. Vámonos, suena con sabor. Vámonos, suena con sabor. Vámonos, suena con sabor. Vámonos, suena con sabor. Ya son mis carnales Ándale Los bonitos cianos de Ecuador Recordando Que aún existe la música sabrosa Ándale que es la voz Vámonos Estos son los himnos De la música de San Juan Hoy con producciones Snorke Dale que es la voz Vámonos haciendo la voz Vámonos Vámonos La voz de Junior No sé si son maripos O son los famosos cianos Pero qué chulada de cuya Suena Suenalo Suena Gonzalo Para mi hijado La voz de que les acompaña Sí señor La gente de la Colonia Chimalhuacán El famoso Chablito Chablito Dale Gonzalo Música Música Suena la voz Andro que suena Andro que suena Andro Rodríguez Familia Farage Dale Gonzalo Llegó la famosa Dictoker Señorita Guadalupe Y continuamos Disfrutando Claro que sí Vaya Vaya bailando Para mi compadre Víctor la voz La famosa voz de Sammy La voz del Junior Dale que dale que dale La voz del Junior Padre Gonzalo La famosa chica sensación Buenas mis carnalas La niña Berriches Esa noche Los cierres prohibidas San Juan Cheta Andro Pasaba el 100% de corazón Vengo con el chato Tú si reconoces Esa cumbia La voz del Junior Andro que suena Mueva que Sabó La cumbia de la suerte Vuelta sin vueltas Y no me mareo Lleguera mi compadre Mi maestro Señor Rolaño Hernández Sonido Para que Ajá Para la famosa voz Sonido Que salga Vamos a darle Que bonita Para el ritmo ¿De quién? Imagen Latina Sale con sabor ¡Muévame! Continuamos disfrutando Claro que sí Vaya Vaya bailando Baila gordito Para el famoso chico De su cuenta Sonido Son de Zumba Sal Suelo Padre que el sabor Másale que el sabor Banda contrita Seba Sabor Jajajajaja Con el sabor Amor al sabor, la familia del mazón, ya nos acompaña. Ándale, Junior, gracias, cabrón. Bándame un saludo con los adócrinos. Con el famoso Saúlito. Abándame, nos acompaña. Porque a la Virgencita le pido su protección para toda mi invitación. Los famosos Nahuales, que siempre están 100% al Junior. Ándale, ándale con Isa. Se va. Bueno, pasamos así, caballeros, así con esa bonita. Los éxitos.